Gobernador, ahora quiero ser gobernador, ya tuvieron 8 años, que se multiplican por 2, son 16 años que no hicieron absolutamente nada, es una vergüenza que nuestra provincia tan rica se fuera el chico de los trigos, es una vergüenza que nosotros seamos la segunda provincia, la autoridad, la autoridad, la autoridad, la autoridad, la autoridad, tienen que hacer largas filas a todos los vecinos para la rafa y el retiro. Gracias.